Hay una cultura de la no denuncia. Entonces, poco a poco, en muchos escenarios... Bueno, poca cultura porque parece que no sirve de nada. Bueno. No, esa intención teníamos. O porque la gente no se quiere complicar. O porque se ha normalizado el tema. También. O porque no te compliques tu existencia, que luego puede haber hasta represalias. O sea que... Esto pasaba incluso con las agresiones violentas. A mujeres. Y todavía sigue existiendo. Y de hecho, aparece de repente una mujer asesinada. Y dice... Bueno, pues no estaba en la lista de las personas que habían denunciado. Pero yo supongo que antes de llegar al asesinato, esa mujer había recibido agresiones. Si lo decimos en términos de crímenes, pues imagínate en términos de acoso, tocamientos... En fin, no hay una cultura de decir... Estos son los límites. Entonces, esta es mi indemnidad. Esto se llama indemnidad. Hay una zona del cuerpo humano donde la gente no tiene por qué invadirlo. Y a partir de ahí, ese derecho de indemnidad se convierte en un derecho de protección de la persona. Y a partir de ahí, ese derecho de protección de la persona. Y a partir de ahí, ese derecho de protección de la persona. Y a partir de ahí, ese derecho de protección de la persona. Y a partir de ahí, ese derecho de protección de la persona. Y a partir de ahí, ese derecho de protección de la persona. Y a partir de ahí, ese derecho de protección de la persona. Y a partir de ahí, ese derecho de protección de la persona. Y a partir de ahí, ese derecho de protección de la persona. Y a partir de ahí, ese derecho de protección de la persona. Gracias.